Una, a las dos, y a las tres. ¡Arriba Sente! ¡Sente! ¡Arriba Sente! ¡Sente! La Blanca Merida, rica en cultura, historia, tradición, arquitectura prehispánica y maravillas naturales, es sede de un encuentro global que la convierten en una babel moderna, la Feria Internacional de la Lectura 2023 a la que el Sente asiste por primera vez. Bajo el sello Fondo Editorial del Magisterio, maestras y maestros del Sente suman sus obras literarias a más de 100.000 títulos de 100 expositores de 500 casas editoras presentes. En el stand Sentefil, además de las presentaciones de libros, habrá también conferencias, experiencias docentes, talleres y cuentacuentos. Tras el corte del listón inaugural, se abrieron las puertas del ágora que hace visible el trabajo literario de los docentes más allá de las aulas. La asistencia del Sente a esta y otras ferias internacionales de libros, como la de Coahuila, Michoacán, del Politécnico, ocurren bajo la premisa y visión de futuro del dirigente nacional del Magisterio, maestro Alfonso Cepeda Salas, de que los docentes asumen los retos de las transformaciones actuales y en el transcurrir de su experiencia, dan cause al flujo del pensamiento y lo convierten en palabra. Feria Internacional de la Lectura, Yucatán 2023 Sente, por la educación al servicio del pueblo